Buena, buena, buena. ¡Ey, buena, Ed! ¡Buena! ¡Mierda! ¡Buena, pero te culpé sin querer! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Este tóxico culero! Primero lo primero, ¿no? ¿Qué les parece? ¡Ey, a la verga banda! ¡Ey, banda! ¡Banda! ¡Ey, eres mierda! ¡Ey, banda! ¿Qué onda? ¡Ey, qué pasó, tío! ¡Oh, aquí! Me arrestaron. ¿Hola? Sí. ¿Lo arrestaron? ¿Por qué lo arrestaron? Ya sabe las... las pendejadas que son. ¿Qué hizo, tío? Te hizo ahí. Por bueno, en una prepa. ¿Hola? En una prepa, tío. O sea, en una prepa vacía, ¿no, tipo? No, no. Ahorita no estoy lleno a clases, tío. ¿Qué pedo? Llenas tal culo. Les llamaba para pedirles dinero prestado para la fianza. Oye, tío, pero pues es que ya no hay dinero. Te acabaste con la última fianza. chico, chico, mierda. Chico, mierda. Eh, venga, equipo, venga. No puedo hacer todo yo solo. Cállate, mierda, no ibas a hacer nada. Estoy yo con barca, estoy yo con barca. No, la gente que no sabe jugar este juego básicamente es un juego de carritos. Sí, también es Shurem. Eso, bien. Ah, huevo. Te maman las explicaciones. Carritos, el videojuego. Equipo. Ah, huevo. Voy, voy, voy. Chica, madre, ¿estamos en el mismo equipo? Campeón de la temporada 14. ¿Por qué tienes el ego tan arriba, neta, barca? O sea, ¿qué has picado? Lelo, lelo, imbécil. Me costó un chingo. Pinche Carriadín, barcarriadín, se presenta. Ahogar un dedo y ya. Se presenta, barcarriadín, se presenta. O sea, sí sabes que hay gente ahorita que trabaja en hospitales. ¿Sí? Dije que me costó un chingo de esfuerzo, no de dinero. Literalmente lo que hace la avaricia a una mala persona. ¡Bárgalo! Verga, barga. ¡No me cansé, verga! Oye, ¿ustedes qué hacían, verga? Míralo, míralo. Nos acuerdan de aquí a la pantalla, güey. La sentaste. Verga, güey. Me parece increíble, barca, que siendo campeón de la temporada número 12, no sepa su guardia. Soy campeón, no hacker, imbécil. Oigan, mi carrito con orejitas no está funcionando. Gracias por eso, super, hermano. Un saludito, amigo, te lo agradezco. ¡Verdad, verdad! ¡Verdad, verdad! ¡Yo qué verga! ¡Yo estaba en media cancha! ¡Verdad, verdad! Un saludito, Samu. ¡Es la expresión del nuevo! ¡Hola! ¡Es un carreador! ¡Es un carreador de nuevo! ¡Muerte a Barca! ¡Muerte a Barca! ¡Muerte a la presencia! ¡El famosísimo Barcarriadín! A ver, hijo de puta, estoy cargando. ¡Vamos a demostrar que... ¡Wey, llevan dos! ¡Dos, cero y cero! ¿Eh? De puntos. O sea, no han tocado el balón. Me la tengo... Barcar, no hables de muchas estadísticas, Gobirs. No nadie sabe de eso. No, le das al tabulador y te dice. ¡Sáquenlo, son los estúpidos! ¡Hola! No, hombre, ya llegó la comedia y el humor. ¡Vámonos, tío! ¡Chispurete! Aquí, jugando al fútbol de coches. ¿Cómo? Sí, al fútbol de coches. Oiga, tío, ¿y hace cuánto juegaste usted? ¡No! Lo compré ayer a las 11. Porque mis amigos me dijeron, ¡Cómpralo ahorita, va a jugar! Ya saben que desde que me divorcié, me dedico al mundo del gaming. Oiga, tío, pero mi tía dice que todavía no se divorcia. Mi tía es una pendeja. Oiga, tío, pero me llamó ayer mi tía tres veces que no ha regresado a la casa. Literal, no están divorciados. Es que ahora vivo en una gaming house. ¡Con chavos! ¡Con 11 cabros! ¡Las entré! Con todos mis amigos de la fábrica renunciamos. Ayer nos dedicamos a esto. Ayer nos cortaron la luz. No, hombre, vivir en una gaming house es una muy buena experiencia. Se la recomiendo. Sí, yo un día faenas ahí, ¿verdad, tío? Pero está bien cabrón porque nadie lava los platos. La casa ya huele culero. No, hombre. Están cabrones, ¿eh? Oigan, ¿cuándo me invitan a jugar? ¿Te quieren jugar, tío? Eh, casi no. No, no, no. Quiero el Rocket. Gratis ahorita. ¿Cómo? Dicen que Buzz es un jugador competitivo. El que nos está metiendo a la verga del otro equipo. ¿Eh, perdón, qué? Que el escritor de Walla. Por favor, no le estamos haciendo la vida imposible al trolo. Ah, mira, sí, sí es. Oigan, ¿verdad un dos contra dos o qué? Ándale, ándale. Jalo, jalo, jalo. No, mames, yo con Barca, yo con Barca, yo con Barca. Híjole, dale, 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 no pasa nada. Así es, amigos, se te hizo. Vas a jugar conmigo. No, mames. No me eche el tío. Vamos a darle. Venga, venga. Vas, Juan. Es tuya. Juan, eres un reverendo pende. Juan, no, mames. No, mames. Una tarea tenías. Imagínense al Tuca Ferretti jugando al Rocket League. Salta, cagajo. Y me dice papi. Ay, ya, Barca. Esta Barca, mira, lo mismo. No hice nada, no hice, ni le pegué. Que se sentirá tocar la pelota. Eh, la toqué, la toqué. No, no. Juan, eres un... Barca, ¿no eres bueno supuestamente? Sí, Juan, pero mira, la llevaste a la portería. Y me dice papi. Juan. No le pegué. No, Juan. Lo metimos, lo metimos, lo metimos chido, lo metimos chido. Vean, 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 vean cómo la metimos de cabrón. No, Juan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora es mi culpa? Algo así porque me tocaba ir a mí, pero no está bien. ¡Puta madre! Yo la meto, yo la meto, yo la meto. Vete, métela, métela. No, Juan. ¿Qué hiciste? No, pero yo creo que Barca se cambien los controles para que sea más justo. Va, apago el monitor, apago el monitor. ¡Eso, Juan! ¡Eso, Juan! ¡Eso, Juan! ¡No, mami! ¡Qué mal pedo que celebra cuando la cago! Amigos, sí te habían planeado ese directo hoy, pero se me hizo un poco tarde porque te había pendientes y creo que ya es tarde. Sí prendería mañana, pero es el cumple de mi papá y no quiero despertar a las 4 pm. ¡Qué aleverga! No van a meter gol, puta madre, Juan, ¿por qué me chocaste? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah, tu papá! Así es. Así es. Eh, Rocío, felicidades. Solamente recuerda que de sus testículos tú provienes. Sí. Recuerda que él se tuvo que venir para que estés aquí. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Qué? ¿La avenida? Verga, Verga, por favor, ya juega algo, ¿no? ¿Qué pedo? Aquí estoy, verga. Mira. ¡Ya sé! ¡No, Juan! ¡No, no tengo hábitos, Verga, pero no tengo hábitos, pero no tengo hábitos. ¡Puta, nosotros somos un pinche astro del gaming! Güey, pues Juan me está quitando el balón. ¡Roberto, mira, mira! ¡No! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Lo meto yo a la verga, lo meto yo a la verga. Centrala, centrala, Juan. ¡Juan! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Rebasa la verga! ¡Es que no se puede hacer todo solo! ¡No se puede hacer todo solo! ¡No se puede! ¡Cadajo! ¡Yo la puse la puta pegota! ¡No! ¡No! ¡No llegué! ¡La puta pegó! ¡La puta pegó! Tuvimos más por los dos dólares. ¡No! ¡Marca! ¡Marca! ¡Por simple respeto! ¡Quítate esa chingadera de campeón de la temporada 14! ¡Por simple respeto! Juan, soy campeón de… ¡Es el seguimiento de Barcarriadín! ¡Hola, hola! ¿Cuál Barcarriadín? ¡La puta pegota! ¡Agarren la puta pegota y métanlo a la puta canabasta! ¡Canabasta! ¡Alfonso! ¡Pero tú no estás jugando, Alfonso! Buena, buena, buena. ¡Buena, Dev! ¡Buena! ¡Mierda! ¡Buena, pente! ¡Lo pegues sin querer! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Qué tóxico, culé! ¡No, no, no! ¡Que no pase! ¡Que no pase! ¡No pasa! ¡Quítate de él! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No pases! ¡No! ¡Agarrenla! ¡Vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡No pases! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Gol! ¡Ay, gol! ¡Gol! 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 ¡Gol, metro! ¡Métela! ¡¿Cómo que métela, pendejo?! ¡Eres un pendejo! ¡Mierda, no mames! ¡Hijo de puta! ¿Por qué Marca está tan serio en este juego, güey? La está traigardeando el idiota rata. ¡No, yo me estoy riendo! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Hijo de gaso los niños! ¡Maldita, tira, tira! ¡Gol, tira, tira! ¡Oye, pues no nos han goleado para el momento! ¡Vrga, olvide algo! ¡A ver! ¡Que encierres el hocico, dices! ¡Gol, tira! ¡No mames! ¡No mames, si los pasé a los dos pendejos! Voy a Roberto. ¡Vrga, no mames, no! Roberto, tócala nomás. ¡Eso! ¡Vrga, no mames! ¿Por qué se ponen a hacer todo eso ahí? ¡Vrga, no mames! ¡Vrga, no mames! ¡Vrga, no mames! ¡Vrga, no mames! ¡Vrga, no mames!